Bienvenidos a los vídeos de soporte para Control-M. En este vídeo vamos a mostrar las novedades en los perfiles de conexión con la versión 8 de Control-M para FT. En la versión 8 de Control-M para FT ha sido introducida una nueva característica que permite en la conexión de los perfiles tener solo un host definido. En versiones anteriores ambos hosts tenían que estar definidos para cada perfil de conexión. Hay varios beneficios de tener un perfil de conexión con un solo host. El host no tiene que ser redefinido para cada conexión, únicamente elegido en la definición del job. También si cualquier información de conexión cambia, como por ejemplo el password, solo tiene que ser actualizado en un sitio. Si por ejemplo se utilizan 10 máquinas para transferencias FTP, quizás se necesiten unos 45 perfiles de conexión. Si el password cambia, se tendrán que actualizar más de 10 perfiles. Con el nuevo método, solo se deberán definir 10 perfiles de conexión y actualizar la información de la conexión en un solo sitio. Vamos a empezar explicando cómo crear un perfil de conexión. Desde el Configuration Manager seleccionamos el agente y a continuación el componente de AFT. Realizamos botón derecho y seleccionamos Connection Profile Management. Vamos a definir dos nuevos perfiles de conexión, con un host cada uno. Seleccionamos el botón Más e indicaremos el nombre del perfil de conexión. La nueva característica es la que vemos en el apartado Connection Profile Type. Podemos definir File Transfer Endpoint to Endpoint o File Transfer Endpoint. El Endpoint 1 y el Endpoint 2 es lo mismo que teníamos en la versión anterior. En File Transfer Endpoint pondremos únicamente un Endpoint. Debemos rellenar el hostname y el resto del panel. Cuando terminemos de rellenar la información debemos seleccionar Next y Finalizar. La información se escribe en el agente y nos informa que se ha añadido satisfactoriamente. Vamos a añadir el segundo Endpoint de la misma manera que el anterior. Rellenamos la información. Ya tenemos nuestros dos perfiles de conexión creados con único Endpoint. Ahora iremos al cliente del EM. Aquí tenemos un job AFT. Lo abrimos y vamos a las propiedades de conexión. Tenemos la opción Endpoint 1 a Endpoint 2 y la opción To Single Endpoint. Seleccionamos esta. En Profile Host 1 seleccionamos la conexión ftp-bmc y en Host 2 seleccionamos ftp-amazon y pulsaremos OK. Aquí podemos ver el signo más. Vemos la información definida para nuestro FTP. Si bajamos podemos ver ftp.bmc.com y ftp.amazon.com. Así es como lo configuramos y como se utiliza en la definición del job. Con esto concluimos este vídeo que nos muestra cómo aplicar una solución de Control-M. Gracias por su tiempo. Por favor consulte nuestra base de datos y el canal YouTube para ver más vídeos como este.